Vamos, vamos Argentina con la casaca de la selección Pantalones de Racing, la tenemos a Ariel Irigoyen Quien se está midiendo con Edgardo Daniel Méndez Aquí desde la cancha B de Pasco Una noche fría, no tan fría Y Ariel que como siempre propone partidos largos Un buen saque ganador Empezó a jugar cortado Dani Méndez Y hay que agarrarlo de tan abajo Ese slice profundo que tiene ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.